a todos ustedes los que trajeron cuaderno y lápiz el libro de Lucas capítulo 1 versículo 26 al 50 nos habla acerca de la Virgen María cuando el ángel Gabriel se apareció y anunció que ella iba a ser la portadora del Mesías el libro de Marcos no dice nada de la Virgen María el libro de Marcos solamente se ve que Cristo aparece ya como adulto para ser bautizado por Juan no nos dice nada de la anunciación del ángel Mateo y Lucas si nos dicen de esto y Lucas nos dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios y estoy resumiendo algunas cosas para ir más al punto de los versículos principales dice a una Virgen desposada con un varón que se llamaba José ¿saben lo que significa desposada? ¿qué significa? significa comprometida para casarse y en la cultura judía es interesante porque en la cultura judía se hacía un compromiso un pacto de matrimonio con las familias donde esa mujer ya quedaba separada para casarse hacía la promesa que se iba a casar y solamente aguardaba el tiempo que inesperadamente el novio viniera por ella a recogerla y era toda una procesión se decía ahí viene el novio, ahí viene el novio se iba por las calles y la mujer tenía que estar lista para salir, para ir a la fiesta de las bodas y muchas bodas duraban siete días de celebración y por eso Jesús contó la parábola de las vírgenes prudentes que esperaban la boda con sus esposos y algunas eran prudentes y estuvieron preparadas con sus lámparas y sus aceites y otras dieron flojera a sus ojos no estaban preparadas y se quedaron, ¿se acuerdan? y es que Jesús usó esa parábola en Lucas 25 para hablarnos no, Mateo 25 para decirnos que nosotros tenemos que estar preparados también para la venida del Señor Jesucristo entonces dice que que estaba desposada, comprometida y a casarse con un varón que se llamaba José de la Casa de David ¿por qué es importante la Casa de David? David fue el más grande rey de todos los tiempos de Israel y Dios había prometido que de la línea de David de su descendencia vendría el Mesías el Salvador del mundo que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores entonces por eso José era de la Casa de David y dice, y el nombre de la Virgen era María Virgen, partenos en griego significa una mujer joven, un adolescente que todavía no se ha casado entonces, dados los estándares de la época de matrimonio para estar desposada es muy probable que la Virgen María tuviera entre 12 a 14 años de edad jovencita así se casaban antes hasta en algunos lugares de Latinoamérica en los ranchos, ¿verdad? así se casaban esas edades y ya una mujer está lista para poder tener hijos a muchas veces de esa edad entonces dice que estaba desposada la Virgen era María y entrando el ángel en donde ella estaba un mensajero de Dios o significa ángel un ser espiritual que Dios envió dijo, salve que es un saludo decir este hola María muy favorecida le llama ¿qué significa favorecida? muy favorecida cuando recibes un favor ¿lo mereces? cuando recibes un favor es porque porque alguien decidió mostrar su bondad para contigo, ¿verdad? entonces cuando el ángel le dice muy favorecida le está diciendo qué privilegio enorme es el que vas a tener hasta recibiendo el favor de Dios dice el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres porque no dice tú eres bendita entre las mujeres en que solamente tú eres bendita y nadie más es bendita sino dentro del diálogo la razón por la que el ángel está llamando bendita es porque la palabra bendita significa bien aventurada bien te fue ¿sí? y bien y has recibido la bendición de Dios eso significa ser bendita entre las mujeres porque muchos católicos romanos lo leen y piensan ella es la única que es bendita ¿verdad? entre las mujeres porque ella es la fuente de bendición no eso no es el contexto literal del pasaje dice bendita entre las mujeres ¿por qué? porque es favorecida dice más ella cuando le dio se turbó usted se asustaría si viera un ángel aparecérselo en su casa y le dice favorecida ¿pero por qué? ¿yo? ¿cómo? dice se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué saludo sería este? entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia ¿qué significa gracia? favor inmerecido de Dios es importante que presten atención a esto porque estos son pasajes muchos de ustedes tienen familiares católicos romanos que les han hablado de Cristo de que uno puede tener seguridad de salvación en Jesús y este muchas veces es el obstáculo más grande porque los católicos romanos muchas veces dicen es que las sectas protestantes no creen en la bendita Virgen María ellos no tienen madre dicen no tienen están abandonados no tienen a una madre que intercede por ellos entonces este es un punto importante no es un punto para pelear no es un punto para atacar es un punto para que nosotros con el amor de Cristo con la sabiduría de la palabra de Dios nos sentemos con nuestros amigos católicos y este es un punto que les impide saber que Cristo les ama que no es una religión sino una relación con Jesús Juan 14.6 dice que Cristo es el camino la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por él entonces el camino no es la iglesia católica romana no es ninguna iglesia evangélica sino es Jesucristo pero a veces la gente por este aspecto de que ven que nosotros no adoramos o no veneramos a la Virgen no le rezamos a la Virgen es un obstáculo para que ellos vengan a la fe entonces ustedes pueden equiparse con lo que hoy están aprendiendo y llevarles a las personas a Lucas capítulo 1 y mostrarles con amor quien es realmente la Virgen María de acuerdo a la Biblia misma porque todo lo que leímos hace rato de que quizá es la corredentora de la humanidad que es inmaculada que ascendió al cielo que es la madre de Dios todos esos conceptos que es la intercesora por nosotros ante Dios ninguno de esos conceptos es bíblico en absoluto son tradiciones de los hombres desarrolladas muchos siglos después de lo que la verdadera iglesia católica de Cristo creyó porque católico significa universal entonces dice más adelante analizándolo dice que el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia favor y merecido eso significa delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús Yeshua que significa las salvaciones de Jehová de Señor dice este será grande el versículo 32 de Lucas 1 y será llamado hijo del altísimo o sea el propósito de la anunciación del ángel Gabriel a María no es exaltar a María sino decirle la gran bendición y privilegio que ella tiene de tener en su vientre aquel que será grande hijo del altísimo que será el Mesías el propósito del pasaje es exaltar a quién a Jesucristo que él será grande hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre porque venía de la descendencia de David y qué interesante que José es el que es del trono es el descendiente de David también algunos creen que María también por la genealogía de Lucas y Mateo pero dice y reinará sobre la casa de Jacob Jacob es Israel es los judíos para siempre y su reino no tendrá fin por eso cuando Cristo ascendió al cielo le dijeron restaurarás el reino de Israel en este tiempo porque el Mesías también es alguien que cumple las promesas sabrán de ser bendición al pueblo de Israel y a las naciones también enteras dice y su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón ¿qué significa conozco? ¿usted cree que María no conocía a los varones? sí pero decir no conozco es un eufemismo para eufemismo es una palabra que se utiliza para no utilizar una palabra que suena más fuerte que es no he tenido relaciones íntimas con ningún varón es lo que está diciendo no conozco varón entonces dice ¿cómo será esto? respondiendo le dijo el ángel el Espíritu Santo vendrá sobre ti entonces María dijo he aquí la sierva del Señor ¿cómo se consideraba María? una sierva de Dios y podemos imitar eso de María así como imitamos los buenos ejemplos de los hombres de Dios en la palabra de Dios no debemos imitar los malos ejemplos porque la mayoría de ellos fallaron en la Biblia pero en María vemos que ella se consideraba una sierva dispuesta a ser la voluntad de Dios aunque eso trajera a ella vergüenza pública entonces dice hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia ahí nos vemos también que María también bueno no necesariamente se refiere a la palabra de Dios escrita pero cuando dice hágase conforme a la palabra que el ángel había dicho pero más adelante María entona un cántico que repite palabras del cántico de Miriam cuando el pueblo es liberado de la esclavitud en Egipto en el Antiguo Testamento entonces vemos que María era una mujer que conocía las Escrituras una mujer temerosa de Dios que amaba a Dios dice y aconteció que cuando yo Elizabeth saltando tres versículos adelante Elizabeth era su prima hermana y le acababa de ser anunciado antes de María que ella iba a ser la portadora del profeta que iba a preparar el camino del Mesías y ese profeta iba a ser quien Juan el Bautista entonces dice que cuando Elizabeth su prima le saludó a María y le dijo dice que la criatura de Elizabeth saltó en su vientre porque al estar en contacto con su tía que tenía en su vientre al Mesías y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres otra vez vuelve a decir eso la iglesia católica romana y muchos católicos romanos cuando vean esto piensan ella es bendita pero volvemos a repetir cuál es la explicación de decir bendita tú entre las mujeres a qué se refiere a que ella es exacto que ella fue escogida por Dios y que por ser escogida por Dios para ser la madre del Mesías es bendecida o sea ella recibe la bendición de Dios el privilegio inmerecido de Dios de ser la portadora del Salvador no significa que ella es la fuente de bendición como si ella fuera una diosa bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre porque se me porque se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí otra vez el énfasis está en que María era la madre del Señor y qué poderoso porque la palabra Adonais es una palabra que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a Dios cuando esa palabra es traducida del Nuevo Testamento griego es la palabra Curios y cuando el Nuevo Testamento se refiere a Jesús se refiere como Curios como Adonai entonces dice la madre de Adonai la madre de Dios hecho hombre en su vientre venga a mí dice porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos el bebé que traigo en mi vientre saltó de alegría y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor entonces entonces María dijo engrandece que hizo María empieza un cántico a imitar el cántico de Miriam cuando son liberados en el Antiguo Testamento y empieza a decir engrandece mi alma al Señor o sea mi alma le dice Señor tú eres grande poderoso bueno todas las profecías que tú nos hablaste en el Antiguo Testamento todo el sufrimiento que tu pueblo ha pasado en estos siglos aguardando tu salvación me permites a mí ser parte de ese punto en la historia en que el Salvador va a nacer quién soy yo para que tú me hayas escogido es lo que está diciendo María engrandece mi alma al Señor y mi espíritu mi ser interior se regocija en Dios mi Salvador y esto es un pasaje poderoso para que ustedes le muestren a sus familiares porque muestra que María misma necesitaba un Salvador de su vida que era Dios por eso es que ella no es una diosa ella es una mujer escogida por Dios un precioso ejemplo de una mujer obediente a Dios pero nada más que eso la Biblia jamás dice que ella es exaltada o que ella es la fuente de bendición o que hay que pedirle o rezarle a ella nos muestra y aquí le pueden mostrar a sus familiares que María misma dice que ella necesitaba ¿qué? un Salvador su alma se regocijaba en su Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva ¿cómo se consideraba María? una mujer humilde una mujer inmerecedora por eso por eso yo creo que Dios lo escogió porque Dios busca Dios dice que exalta a los humildes y humilla a los soberbios entonces dice de que ha visto la bajeza su sierva pues desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones podemos decir hasta el día de hoy que María fue bienaventurada que le fue bien que tuvo una parte importantísima en la historia donde ella fue la portadora del Salvador pero el énfasis y la gloria están en el Salvador y no en la portadora del Salvador porque así como Jesús escogió como Dios escogió a María podría haber escogido en su gracia a otra mujer si le hubiera placido Jesús es el único que es irreemplazable porque Él es Dios entonces dice porque me ha hecho cosas grandes cosas el poderoso santo su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen entonces ¿cómo se consideraba María? receptora de la misericordia de Dios bienaventurada privilegiada eso nos dice Lucas dice algo de que ella será intercesora que ella será exaltada no ¿verdad? en Mateo 1 18 al 25 así nos lo narra Mateo el discípulo del Señor dice en el versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada otra vez comprometida María su madre con José antes que se juntasen que fueran un matrimonio dice sea yo que había concebido del Espíritu Santo que el Espíritu Santo implantó una semilla de vida el ADN perfecto para que naciera Cristo dice José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente ¿por qué? porque imagínate el dolor para ti que estás comprometido a casarte y sabes que no has tocado a tu prometida y que de repente sale embarazada dices me engañó y si y si se enteran que me engañó y si la acuso la infamo la pedrean por mujer adúltera la amo tanto y me duele tanto mi corazón que mejor la dejo y yo quedo como el patán que la embaracé y me fui y no cumplí también también vemos que José fue un hombre escogido por Dios ¿verdad? porque era un hombre temeroso de Dios y justo descendiente de David casi no se habla de él ¿verdad? pero entonces vemos que la quiso dejar secretamente y pensando él en esto ve aquí un ángel el Señor le apareció en sueños y le dijo José no temas recibir a María a tu mujer porque lo que en ella es engendrado el Espíritu Santo lo ha puesto ahí porque lo que ella es engendrado es el Espíritu Santo y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús porque Jesús en hebreo significa salvación porque él salvará